Hola, soy Jaime, jugador del premio en jamina del fútbol club bimenor. Esto es lo que le vamos a hacer al corredor. Este vídeo no lo hago solo por mi familia, sino por todo el mundo. Estamos pasando momentos muy difíciles, pero juntos lo conseguiremos. Somos un equipo. ¡Aupa el bime! Porque quiero ver a mi familia y quiero volver a jugar con mis amigos, ¡quédate en casa! ¡Aupa el bime! Por tu bien y el de todos, ¡quédate en casa! ¡Aupa el bime menor! Juntos podemos y cuando acabe esto jugaremos ¡Aupa el bime! Tengo ganas de veros ¡Aupa el bime! ¡Ánimo! Esto lo vamos a parar y el bime ¡a jugar! He hecho mucho menos a mis abuelos y a mis amigos. Sobre todo, he hecho de menos jugar al fútbol. Pronto nos veremos. Por ahora, ¡quédate en casa!